Día de Ito 4B Con más sorpresa de nuestro line-up de antes de que Arsmar Y viaja aquí, no por qué da fo El ritmo que está dominando su culpa ahora no escuché El artista aquí está usa Dicho no, que me conocí de su música Y está estima el género aquí Más claro, que se está lindo Y su grupo, ajá, nos lo escucha Tambú, es día aquí y nos culpa lo que da tembla y tembla y tembla Sin fin ¿Habas en la biblioteca? Sí ¿Y vos amigas en la biblioteca? No A ver, visita nuestro sitio web www.astrape.nl Así no puedes comprar y regalar el bueycarzbón Pero no está pasando aún Y ya, que os buden condenar Hopi más por mente o pasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!